¡Suscríbete! O bajo, o bajo, o consigo los rewards Vamos a ver qué tal, güey ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias, hermano Muchas gracias por su invitación, Julen Te quiero Mi coche favorito, el Fennec Creo que no te respondí, pero el Fennec actualmente ¿Puedo? ¿Qué verga? Me consumió la idiotez, güey ¡Qué verga! Espérate, espérate, espérate Me consumió el Mythic ahora mismo, güey Me está consumiendo el Mythic, güey ¿Qué verga? De la nada, mi coche es un bronce, güey Creo que no entra, güey Casi le estorbo, güey Nice, qué buena, güey Estamos listos Estamos ready, cabrón Lo que mi team me está quitando el balón que puede quitarme Todo el rato Colazo, nice Nice, güey Bueno, le ganamos uno de los mejores de Argentina Un broken Tú y sí, hermano Tú y sí, hermano Let's go Dos rewars Dos rewars, chat La verga Tremenda bomba Bro Estoy jugando con el Mythic ahora sí, carna Bro Literal, se lo bumpié, cabrón Vamos a subir este SuperSoling ¿Ya desde el último stream subí? Nice Hola Vi que venía en mi pantalla Estoy pendejo Sí venía, ¿no? Como que se regresó Tiene el boost, güey Tiene un 1v1, eh Y la troleó un poco con el No quería jugarme la zona Un toque tan arriesgado, güey Nice Venga, güey Qué buena Qué buen bomba Acabo de meter y como estorbo, güey Estoy jugando muy bien a cortar y estorbar, güey Al chile NICE SHOT, güey NICE SHOT, güey Por fin, ese es mi puto rango, güey Donde puedo disfrutar esas cositas, cabrón Esto es Supersonic Legend, chat Nice ¿Qué pedo, Clapsy? ¿Cómo andamos? ¿Nos vemos o qué? ¿Nos vemos, mi hermano? Ré arriba ya, chat Siete más Ah, cabrón ¿Qué hace, güey? Ni él sabe qué está haciendo Pero trae un desmadre el solo, cabrón Guau, casi entra Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Pero ya están muy cardíacos los partidos, ¿no, chat? Este puto va a salir, ¿no? Menos mal le voy a un pie, güey Vamos a bajar Buen tiro Buen toque, creo que esta entra, ¿eh? Creo que puede ser gol Nice, güey, qué buen tiro, güey Nice shot Venga Vamos a ir Este güey acaba de fallar el bus como siete veces, ¿no? Pues cosa mía Bro Pero fuerza, güey No forzó ni nada, güey Se quedó para un porterío este pendejo, güey No tenía bus, pero tuvo que abrir de una, güey Estoy atrás, güey Come igual, güey Se lo puede comer Se lo come Buena, güey Nice Recuperó rápido, güey No te va, ¿por qué anda, Eduardo? ¿Cómo andas, pa? No mames, que se lanzó No quería botar la bocha, ¿eh? No quería botar la bocha, cabrón La bocha no botaba, güey Nice Venga, cuatro reward shot Llevamos cuatro rewards Bien Me gusta Cinco Ah, no, llevamos cinco Cinco más y tenemos la reward shot De mierda Hace mucho no practico los pinch Bien, güey La verga Nice Que verga conmigo hoy, güey What the fuck, hermano? Literal, las estoy dejando free, güey Métela toda tuya, popi No puedo hacer más, ¿eh? No puedo hacer más, hermano Perdóname, pero te estoy salvando mucho el culo Para, o sea, increíble, güey Que yo haga ese save No mames, le pillo, ¿qué es eso? Güey, ¿de verdad? Oh my fucking God, güey, nah Lo que me está castrando es que Es que, o sea Si no salvo esos Nos golean, güey O sea, si no estuviera salvando esas hoy Y estuviéramos recibiendo golizas, güey Te lo juro ¿Vieron que mi team le iba a dar otras, pero yo tenía como para hacer un tiro? Mejor yo no lo hago y ya, güey O sea, mejor el tiro yo me evito a hacerlo para no quitarse Eso es mala mía, güey Pensé que me iban a dejar controlar un poquito más Sí sirvió el análisis Sí sirvió, la verdad O sea, aprendió a hacer estas cosas con el análisis Dime peca count Dime peca count 4, 5, 6, 7 Venga, 4 más 4 partitos más si tenemos rewards 4 partitos más si tenemos rewards Quiero sacar las rewards Antes de irme más a Tlang Ay Pasecito al rival hermoso, ¿no? Pasecito al rival hermoso, güey De gratis ese pase, mira Primer toque malo Bueno, fue el primer toque nada más, güey Toque carriar ando lagueado ¡Pasecito al rival hermoso, güey! ¡Pasecito al rival hermoso, güey! Pasecito al rival hermoso, güey! ¿No me hace más? ¿Y por qué? Pasecito al rival hermoso, güey. ¿Pasecito al rival hermoso, güey? ¿Dios? Oh, what a save ¿Puedo atrás? El problema es que no tengo turbo Alca Un minuto Bambi, guay Dandal Bamba No Ejeiento Open, open, open ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos en el chat! Le da igual cheisear al pinche JJ. O sea, ir al balón de una. ¡Vaná! ¡Yepa! ¡Nice! ¡Go! Tres más, güey. Dos patitas más chat. Tres más, tres más. Rango de Super Sonic Legends, güey. Nice. G-mode, ¿quién será? G-mode. Nice shot. ¿Quién es G-mode? Creo que es gimmick, ¿no? ¿Puede ser gimmick? A ver. Ah, ¿no? No. No. No tiene idea quién sea. Es safe. No. No. Okay. Nice shot, güey. WTF. El tricking es muy predecible, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo vi, güey. No lo había visto. Bueno, este partido es winnable, güey. Y esa lobby está potente en la lobby, güey. Furen, Aluxin, LJ y... Con LJ vamos a ganar este partido, güey. Nada más hay que fucucionar. Me puso una nerviosa. Ah, tampoco me pone nervioso esto lo vi, güey. No tienen por qué. One shot, güey. Nice shot. Venga, güey. Qué buena, bien. Recuperamos rápido. Bueno, la recupera él, güey. Fue un golazo. Vamos a darle. Nice. Yo tengo boost, güey. Tiro boost. Voy a trazar él. Daba. Bien. Esa es mi team. Le voy a tener flasso. Venga. Tenía el double, güey. Pero me faltó boost. Let's go. Nice. Venga, güey. Ok. Sí, LJ es jugador profesional de Space Station. Space Station Gaming. Bien, güey. Venga, qué buen pase, güey. Nice. Le tiramos el grid pass, pa. Tira el nice shot. Ya lo sabe, güey. Hola, güey. Es muy bueno este cabrón. Qué buen pase le acabo de prender. Está chilling en el pinche RJ, güey. Está freestyling, güey. Ah, ahí viene el viejo. Car, fre, tracer. Qué lagazo me metió. No. Qué hizo, güey. Qué hizo, hermano. Qué hizo, hermano. Vamos a ir. Chupo en banger. Estoy tras él. Me dio la banger también. Nice. Casi trolleó. Me dio mal el derrape, güey. La meté. Creo que sí. Creo que no le da, eh. Sigue. Bien. Tú detrás. A la mierda. A la verga. No más boost. Vamos a re boost a esquina, güey. Nice. No, güey. Let's go, güey. Qué buena, güey. Me acabo de mamar en mi botongo, güey. Let's go, güey. Ay, perdóname. Hijo de perra, me la roba. Copas puntitos, ¿no, pinche RJ? You need the pines. You need the pines, bro. You need the pines. Perfecto, chas. Ganamos partito con LG. Jugador de Space Station Gaming. Perfecto. Nos llevamos al MVP, pa', güey. Creo que ya estoy para Space Station o algo así, güey. Un equipo profesional, güey. Jugador mundial. Batalla mundial, güey. Para los que dicen que no estoy para competir, güey. Pero sé. Lo siento, güey. La salvó muy bien, güey. No sé. Huele muy mal yo también, eh. Ah, tiene que parar en el poste. ¿Qué onda, Roderick? ¿Está la cinco sub, bro? Claro, no había bus. Pensé que había un bus ahí. Ah, caraca, hermano. Bora, bora. Ay, güey. ¿Cómo la holdí, eh, güey? Vean dos de cachorrita a algo, hermano. Voy atrás de él. Y la controlo mal. Buah. Buah. Sé que le gusta el pase. Combe igual Se lo come Nice shot Que buena wey Si wey casi no chat Wey casi ni te Que bueno que me salvo este wey Nice Venga wey Que buena wey Si ganamos esta ya tenemos reverse y personal chat Cálmense wey cálmense 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 deditos Cálmense wey Tenemos reverse supersonic chat Tenemos reverse supersonic leading gente Me encanta wey Me encanta bastante wey Bueno aseguramos el titulo como sea Como siempre Como siempre mouse Como siempre asegurando el titulo supersonic Yo creo que por hoy aquí dejamos el rocket chat Aquí dejamos rocketcito hoy ok Ok